El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que nadie lo puede acusar de cometer plagio en su tesis de licenciatura, pero aceptó que podría tener un error metodológico. Sobre la nota que se publicó de que yo había plagiado mi tesis, lo único que puedo decir es lo siguiente. Yo hice mi tesis, recuerdo como la realicé entonces, por cierto no había computadoras como ahora, había que hacerlas en máquinas de escribir, había que escribirlas a mano, pasarlas a la máquina de escribir, pero tengo muy presente los estudios que realicé, cómo investigué y lo que formule en mi tesis. Nadie me puede decir que plagié mi tesis, dijo ante la pregunta que se le hizo a través de Facebook. Que pude haber mal citado o no, bien citado a alguno de los autores que consulté, es probable que sí, tendría que aceptar que es un error metodológico, pero no con el ánimo de ninguna manera de haber querido hacer mías las ideas de alguien más. Pude haber cometido un error metodológico, reconoció en la primera ocasión que se refiere al reportaje. Mi tesis hablaba precisamente de cómo se había configurado el sistema presidencial mexicano a partir de las reformas que había impulsado el entonces presidente de México, Álvaro Obregón, recordó, ¿qué me enseñó esta tesis? Que, a partir de cambios legales, a partir de reformas y modernización al marco legal, si es posible consolidar y crear instituciones que sirvan a la sociedad mexicana, respondió. Inspirado en lo que entonces investigué es que asumiendo la presidencia de la república, tuve la firme decisión y convicción de impulsar cambios y transformaciones para el futuro de nuestro país, finalizó. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis. Hasta pronto.